El Señor dará una fiesta Un festín de manjares suculentos Un festín de vinos añejados, manjares deliciosos, vinos generosos Arrancará de este monte el velo que cubre a todos los pueblos El paño que tapa a todas las naciones y aniquilará la muerte para siempre Qué lindo, así comienza entonces la palabra del Señor Y parece que aquí ya tenemos esa idea central de este mensaje para el día de hoy, queridos hermanos Aquí en nuestra vida es donde el Señor Todopoderoso nos ofrece a nosotros Cuando habla del monte nos está hablando, digamos así, del cielo En el sentido de que el monte en la cultura oriental significaba el lugar El lugar donde se encuentran los dioses, el Olimpus Es allí entonces donde están los dioses Qué interesante entonces, queridos amigos, queridos hermanos Lo que nos dice el Señor Y luego nos habla de la fiesta siempre También para nosotros el sentido de la fiesta es ese encuentro del corazón Con el corazón de la persona Porque nos sentimos planificados, realizados en la alegría La venida del Señor que estamos preparando en este tiempo de Adviento Nos está hablando de ese encuentro personal con Dios De ese camino que estamos haciendo hacia el Señor Nos habla del festín de vinos añejados, de manjares deliciosos De vinos generosos Y sobre todo, que el Señor dice Arrancará el velo que cubre a todos los pueblos Eso que hemos recibido de Dios Quitar el velo que está cubriendo nuestro rostro Queridos amigos, queridos hermanos Es tan importante Que nosotros sintamos entonces esta fuerza de Dios Que nosotros sintamos este espíritu del Señor Que en este momento nos tiene que llenar de mucha esperanza En el tiempo de Adviento Estamos caminando hacia el nacimiento de Jesús Estamos caminando hacia la presencia de un Dios Que se encarna en nuestra vida y en nuestra sociedad El Señor nos dará una gran fiesta Es la gran sorpresa de que Él venga y se encarne en medio de nosotros Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén